Buenas a todos a Perdió en la Tardis. Hoy venimos a hablar del... Es un... Empezando con un tomo número uno real. Es cierto que esta serie realmente no empieza ahora. Empezó a ver si es por aquí en España... Blablablablablablabla... Bueno, el copyright del tomo es del 99, pero eso será en el original. Aquí en España, pues no lo sé. No lo sé. Pero... Ha sacado ahora Ibrea una reedición. Ya ha mucho tiempo de sacar tomo. Sale el tomo 15 ahora en abril. Y han decidido volver a empezar a reeditar en una nueva edición. Que es como van a ser los siguientes. Es el tomo uno de nuevo. Vale, la tenía realmente imposible conseguir números. Y bueno, vamos a hablar de Real, de Takei Koinue. El maestro del espocón de baloncesto. Bueno, si no sabéis quién es Takei Koinue, es uno de los mangakas más famosos del mundo. Por una de sus obras. Es el Andang. El manga de baloncesto deportivo. Este es el último tomo de la edición de Ibrea 24. Que nos puso una forma diferente de vivir los animes o mangas deportivos. Ya que en ese momento también estaba Captain Tsubasa, Oliver y Benji. Pero tenía los super... No, no. Esto es baloncesto puro y duro. Con Hanami Shakura y algún día hablaremos de esta colección. Y... Decidió, al tiempo, sacar Real. Otra colección de básquet. Pero un poquito diferente. Porque esta se centra en el baloncesto. En silla de ruedas. Yo realmente no... O sea, me la llamó siempre la atención. Incluso cuando fue empezando a salir. Pero no me había querido meter en ella. Pero todo el mundo decía que estaba muy bien. Porque decían que estaba muy bien. Que los partidos estaban muy chulos. Pero que no es tanto de partidos como era Slap Bank. Pero que era mucho más introspectiva. Y yo sabía que me iba a gustar. Pero que le iba a pasar mal. Cuando me contase la vida del equipo que estaba en silla de ruedas. Entonces siempre había sido un poquito así. Pero bueno. Ya que Iberia se ha puesto a reeditar. Ha tocado caer. ¿Y qué opino del primer tomo? Sin saber absolutamente nada más de la serie. Me ha gustado. Me ha gustado la creación de personajes. El inicio. Nomilla. Que es el que veis en la portada. Que él no está... No está en silla de ruedas. Lo han expulsado del instituto. Tuvo un accidente en moto. Pero no quedó paralítico. La chica que iba con él en la moto sí. Él ha cogido miedo a eso. Pero le ve una personalidad muy parecida a la que tenía en momentos de Hanamichi. Es muy para el concepto. Es muy tal. Tiene momentos en los que las caras... Cuando son pequeñitos y de lejos. Dices es Sakurari. Es otra versión de Sakurari en otro mundo. A este sí que le gusta la baloncesta del inicio. No como a nuestro otro protagonista. Era... Bueno. Quizás no tan bueno como él se cree. Pero sí que bueno jugando. Y conoce a un jugador en silla de ruedas. El cual... Él se sorprende. Pero dice. Pero cómo puede ser que este tío me pueda anotar que han hasta Saní. Si yo soy bueno. Y este es un paralítico. Entonces empiezan a conocerse. Este primer tema prácticamente ha sido de ver cómo empieza a forjarse. Un acercamiento entre ellos dos. Una quizás amistad. Y me ha gustado mucho la verdad. Me ha molado. Tengo ganas de que vayan sacando los tomitos Ibrea. Y es que bueno. Takako siempre te deja con ganas de más. Tanto en Slantan como aquí. Como en Vagabund. Pero bueno. No sé si lo habéis leído. Lo lo hice ya en un momento. Vais al día y sabéis esperando ya que por fin Ibrea sacáis el tomo 15. No lo sé. Merece mucho la pena. Real. Nos vemos. Y no os perdáis. Por el espacio de tiempo.